Y el fiscal finalmente nos dijo a nosotros que él tenía hijos, que él no iba a seguir porque él tenía hijos, que ellos sabían dónde sus hijos estudiaban y que él no iba a continuar con esa investigación. Y entonces, actualmente, ¿cuál es la situación? Que uno se reúne con la fiscal del distrito, nadie quiere actuar. Y nosotros vamos a la inspectoría del Ministerio Público a denunciar que los fiscales no quieren actuar. Y ahí en la inspectoría lo que nos dicen es que esto sí es serio y es grave. Somos Pueblo Media, somos Pueblo TV, Ricardo Ripoll por aquí, como siempre, dándole las gracias a sus fieles seguidores, recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que se tomen un segundito ahí y le den a suscribirse, que nos ayuda muchísimo. Y a ese dominicano ausente, muchísimas gracias de corazón. También a la gente de FJG Sportwear, que son la gente de Colombia, los que nos ponen a balear a nosotros. Ustedes pueden ir ahí y preguntar por Santiago, que le van a dar un trato personalizado y familiar. Ellos están en los jardines del embajador, en la última edificación, antes de entrar al hotel, a mano izquierda en el segundo piso. Miren, señores, hoy tenemos a un hermano, a Tomás Castro aquí, quien está siendo abogado del señor Eduardo Caraballo. Y fuera de cámara estuvimos hablando, hemos visto un caso que parece una película de terror. Y en el cual, de acuerdo a lo que me explicaron antes de sentarnos aquí a hacer la denuncia, a ellos le están negando el derecho realmente de que se haga justicia. Y este programa es un llamado de atención a la Procuraduría, porque cómo va a ser que un caso con tantas pruebas y tantas evidencias, lo tienen todo aquí, lo estoy viendo ahora mismo en la mesa, no le estén dando curso. Yo realmente no lo entiendo, de verdad que no. Bueno, bienvenido, señor Caraballo, bienvenido, Castro, ¿cómo están ustedes? Muy bien, hermano. Buen día, gracias por la oportunidad. ¿Usted pudiera, señor Caraballo, hacer un breve cronológico de cómo empieza esta pesadilla? Porque realmente es una pesadilla. No, es una novela con la que nunca pensé que me iba a encontrar. Mira, cabe resaltar que este problema empezó en la administración del ex procurador irresoluble y neto de Francisco Domínguez Brito. En el año 2014, a finales, me fabricaron un expediente de violencia de género. La ex esposa mía en contubernio con un general de la policía, quien es tío de ella. Todo con un móvil de quedarse con mis propiedades. También me digitaron una ficha de droga y luego me mandaron a matar. Yo duré seis meses de prisión preventiva con un expediente falso, el cual le doy las gracias a la magistrada Zunda Brito, que en ese momento sentí que me estaba haciendo un daño, pero fue la única forma que Dios utilizó para liberarme de esta familia satánica. En ese proceso, donde estuve privado de libertad, ellos se aprovecharon, me saquearon las empresas, se hicieron un autoembargo. Los abogados de ella eran Carlos Balcácer y Pedro Germán en ese momento. Fueron las mismas personas que ejecutaron el embargo. Con un pagaré falso de 13 millones, que es dueño, el que hizo el pagaré es dueño de la casa de Cambimbel Balbuena, íntimo amigo de William Antonio Marte Espinal, cuñado de Lerén Nizarroa Sánchez, y uno de los principales actores intelectuales en el intento de asesinato, que valga la mención, la fiscalía le dio una tipificación de intento de homicidio. Cuando hubo premeditación, y eso es una pena de 30 años, pero ellos le dieron la tipificación de homicidio. Yo salgo en junio, en mi ausencia, cuando estaba de viaje, yo fui a Panamá y luego fui a Colombia, me digitaron, me instalaron un GPS en el vehículo, con el cual me dieron seguimiento después que vine. Cuando salgo de la prisión en junio, antes de conocerme la media coerción, que volé de esa parte, empezó la tortura en la cárcel que existe en la Fiscalía de Violencia de Género de la Rómulo Betancur. El 18 de octubre, yo amanecí ahí, pero amanecí esposado de una puerta, el cual no me pude ni sentar, ni acostar en el piso esa noche. Luego, cuando salí, yo visité un oficial de ahí, le pregunté que por qué me hicieron eso ese día. Me dijo que por órdenes del general roba, para que yo no me ahorcara. El tío de ella. Me conocen medidas de coerción. Me envían a la cárcel de la Victoria. Y ahí también fui torturado. Fueron a llenarme varias veces. Una noche me sacaron a las 12 de la noche, me llevaron a una cerda de castigo, que le hice en la plancha. Luego, el coronel que estaba ahí, me dijo que cuando los presos le daban mucho problema, que él lo trasladaba. Pero él no tuvo que hacerlo, porque me llegó el traslado para el 15 de Asua. En el 15 de Asua, también fueron a llenarme varias veces. Con la intención luego, de trasladarme de nuevo a la Victoria, porque se dieron cuenta que en el 15 de Asua, en el pabellón que estaba, no me podían hacer daño. ¿Cuándo salgo? En junio, el 20 de Agosto, yo tenía una audiencia de apelación a la medida, apelación a variación de la medida. Y es donde me entero, porque el doctor Carlos Falcácer, dijo que yo tenía un prontuario delictivo, y yo me quedé asombrado y lo miro. Digo, bueno, quizá él miró en el CID, que es el tema de investigación criminal, la foto mía en el expediente de él, porque el único delincuente que había en ese momento, en esa sala, era él. Eso fue lo que pensé. Pero en la noche, me visita un joven que conocí, en el show del mediodía, creo que trabajaba con Iván Ruiz, y me dice que, yo no le había comentado, yo tenía una ficha de drogas, y yo me respondí, y yo, no, es que yo nunca he sido procesado, yo no había visitado una cárcel nunca en mi vida. Me dice, sí, tú tienes una ficha, y llama a Carlos Falcácer, y lo pone en voz alta, y le dice, sí, ella me la dio, y yo le creo, refiriéndose a Lerenis Roa Sánchez. Al otro día, hicimos la denuncia, depositamos una instancia para que se investigara, fuimos a inspectoría de la Policía Nacional, porque como habían militares involucrados, nos tomaron una denuncia de tres hojas y media, no nos dieron copia, eso fue en noviembre. El 27 de enero del año 2016, teníamos una audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y cuando nos trasladábamos al Palacio de Justicia, mi hermana, que se había quedado junto a mi madre, en el apartamento donde estaba residiendo, se da cuenta que nos están siguiendo, me dice, Edward, nos están siguiendo, Edward, Edward, viene un motor, Edward, sacó una pistola, y cuando nos detuvimos a cruzar la intercesión de la 30 de mayo, se desmonta uno de los dos que venían en el motor, en la parte de atrás, y nos hizo alrededor de 12 disparos, cinco de los cuales se le pegaron a mi madre, y dos a mi hermana. A partir de ese momento, se abrió una supuesta investigación, se hicieron una solicitud de interceptación de teléfonos, los cuales, en ese momento, habían arrojado la vinculación directa que tenía, William Antonio Marta Espinal, quien es cuñado de Lerenis Roa, con el hermano, ex con cuñado suyo, ex con cuñado mío, con el hermano del sicario que hizo los disparos, con el autor material, con el autor material, pero que en ese momento nosotros no lo sabíamos. ¿Cómo se enteran entonces? Nos enteramos por una investigación, que estaba haciendo un fiscal, y le estamos poniendo todos los nombres, a todos los números, y ahí, cuando salen el 809-705-4640, y el 829-849-7383, que pertenecen a Mario Mateo de los Santos, quien es hermano de padre y madre de Elía Mateo de los Santos. Esos dos números, mira, este es el data de Mario Mateo de los Santos, esos dos números que están subrayados, son los mismos, que están en la agenda telefónica de William Antonio Marta. Que están aquí también, en la solicitud de interceptación. Exacto. Ese señor, según las informaciones que tenemos, recibió un millón de pesos, de inicial, con el cual, él compró este vehículo, tenemos la certificación, de la DGI, del momento que se hizo el traspaso, la fecha que corresponde al mismo tiempo, del atentado. Le queremos recordar, a todos los seguidores de este canal de YouTube, que la farmacia Medicar GBC, ha lanzado una aplicación, tanto para Android, como para iPhone. Aprovechen, farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, nueva aplicación disponible para todos. Si estás de visita por Europa, o vives allá, tienes que pasar por Casa del Mofongo, en Rotterdam, Holanda, con una gastronomía variada, y los mejores mofongos. Casa del Mofongo. Asadero, Doña Pula, con tres sucursales en Santiago, y si usted va o viene del Cibao, se tiene que parar en la cumbre, desayuno, comida, y cena, uno a. ¿Y tienen prueba usted de que a él se le dio ese millón de pesos? No, lo que tenemos prueba es de que compró el vehículo. De que compró el vehículo, y la vinculación que tienen. Ok. Además, un hecho que es trascendental, cuando se hace la, el estudio de las células, de los, de las cerdas, de las cerdas, de los teléfonos que estaban en el área donde se produjo el atentado, ahí aparecen todos. Aparece el teléfono de un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana. Domingo de la Nuez Guzmán. De la Nuez Guzmán. Aparece el abogado que tenían esa gente en ese momento, aparecen los teléfonos de los sicarios, y de la persona que mandó a matar. Él fue a observar la ejecución del hecho, y, y lo más, de los, de los, de la operación para desmantelarle la empresa a Edward, a dos de esas personas se le pagó con unos vehículos, una jipeta que era una de la mamá de Edward, y otra jipeta que era de la cuñada de Edward. A de la Nuez Guzmán se le dio una jipeta, y se le dio una jipeta a otra de las personas, y dos camiones de la empresa, finalmente logramos recuperar lo que lo vendieron a un agente de esa maná. En ese momento ellos tenían un blindaje procesal, con la oficina de Pedro Domínguez Brito. Ese era el hermano de Francisco. la oficina de abogado que estaba detrás del telón. No aparecía en escena, pero mandaba a sus abogados, las diferentes instancias. Llegó a ir a visitar la fiscalía y dejó una tarjeta de él. Mira, esas gente son mías. Y estaba blindado el hermano del procurador. Desde hace nueve años, desde el 2016, a la fecha de hoy, eso no ha sido, no han querido darle cúpula. No se ha movido. No, no, no. No, y hay una solicitud de orden de arresto, del DICRIN, al fiscal, y no la han solicitado la orden de arresto. Incluso cuando desmantelaron la empresa, que se llevaron las plantas eléctricas y todas las maquinarias que allí había, solamente la lavadora, la lavandería de la empresa, que era donde se procesaban los uniformes escolares, la mochila y todo lo que allí se producía, costaba más de medio millón de dólares. Y cuando la policía, se llama la policía, para que actúe frente, y evite el robo que estaban haciendo, llegó el general. El tío. Oye, llegó el tío, y impidió que la policía actuara. Y entonces, ocurrió un hecho, que frente a esa situación, pusimos una querella, en la provincia de Santo Domingo, quien estaba allá en ese entonces, ¿quién tú crees que era? No me digas que son de la gente. La señora Dinaya Vería. Yo me lo imaginaba. ¿Y qué pasó? El fiscal que estaba investigando los hechos del robo de la empresa, solicitó al juez de la instrucción una orden de arresto contra todos, incluyendo al general. Siete órdenes de arresto. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Hicieron, apoderaron a un tribunal, de un aviascorpus preventivo, Carlos Balcaza, a través, del, del consejero del Poder Judicial, Arias Valera, y la juez le ordenó al fiscal que no ejecutara las órdenes de arresto. Que no ejecutara. Y el fiscal finalmente nos dijo a nosotros que él tenía hijos y que él no iba a seguir investigando ese caso porque él tenía hijos. Que ellos sabían dónde sus hijos estudiaban y que él no iba a continuar con esa investigación. Y entonces, actualmente, ¿cuál es la situación? Que uno se reúne con la fiscal del distrito, uno se reúne con el fiscal del departamento de investigación criminal, uno se reúne con todo el mundo, y todos quedan contestes de que todo lo que se está diciendo y lo que está contenido en el expediente es verdad. Pero, entonces nadie quiere actuar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el alegato? ¿Por qué es que eso es lo que yo no entiendo, Castro? Y nosotros vamos a la inspectoría del Ministerio Público a denunciar que los fiscales no quieren actuar. Y ahí en la inspectoría lo que nos dicen es lo siguiente, que esto sí es serio y es grave. Mire, es que nosotros, inspectoría, solamente actúa en caso de algún asunto de carácter disciplinario. Nosotros en asuntos de derechos penales nosotros no actuamos. Y si queremos actuar, entonces los fiscales nos recusan a nosotros y nos obligan a nosotros no actuar. Aquí lo que hay es un asunto penal, porque evidentemente los fiscales son cómplices de estos hechos. Entonces, ¿cuál es la salida que usted le da? Ah, bueno, soliciten a persecución, el departamento que dirige Jenny Berenice, soliciten a persecución que le nombren un fiscal especial para que culmine la investigación. Pero la ficha que le digitaron a Edward por droga y a quien era su pareja en ese entonces, nosotros hicimos la denuncia y la quitaron y supuestamente cancelaron la persona que la digitó. Pero la ficha está todavía. Volvieron y la subieron. Pero lo importante de la ficha, óyeme este tema, ellos investigaron quién digitó la ficha. ¿Quién investigó? La investigación la hizo el procurador Domingo Cabrera junto con la magistrada Miriam Cordones. En ese entonces, el domingo, era el... La inspectoría. La inspectoría general del ministerio. Pero no se sometió a nadie. Se lo hicieron a Juan de los Palotes, ok, ya, archiven eso, cancelenlo, supuestamente. Entonces, ahora mismo, el autor principal de los hechos fue juzgado y condenado. El material, el que disparó. Sí, el que disparó. Pero el que la acompañaba en el motor nunca ha sido procesado. Ni ha sido procesado quién pagó para que se cometiera el crimen. Ni ha sido procesado a la gente que estuvieron involucrados en eso. Pero ya está muy pegado y tiene mucho poder, el Castro. Este país, este país se maneja como una verdadera asociación de malhechores sin hacer exclusiones de nadie. Y todos los estamentos del Estado, todas las instituciones del Estado están penetradas por ese tipo de asociación criminal. Esto es un Estado delincuente. El Estado que tenemos es un Estado delincuente. Además de fallido, es un Estado delincuente. No obstante que dice Franco Ollapón que esto es una democracia funcional. Bueno. Yo no sé funcional en qué sentido. Lo primero es que yo entiendo que no somos una democracia. Arrancando por ahí. Porque la base de una democracia es la independencia de los poderes del Estado y eso no existe. Empezando por ahí, Castro. ni existe voluntad política para que cosas como estas sean debidamente investigadas. Y alrededor de 200 millones de pesos que le debía el Ministerio de Educación a Eduardo, aprovechan que él está preso y van al Ministerio falsificando documentos y logran que le entreguen más de 50 millones de pesos. En uno de esos documentos, en una de las administraciones de bienes, aparece Pedro Domínguez Brito como notario público. El mismo. El hermano del ex procurador irresoluble que teníamos, que ahora mismo está apoyando al PRM y me han comentado de ese juramento y que su aspiración es que lo hagan fiscal del distrito. Bueno, ese hombre aquí, nosotros a cada rato recibimos denuncias de él, de tema deportivo y de ahí para arriba de todo tipo. Aquí sale la relación otra cosa. A Junior Ramírez lo agarran y lo secuestraron, lo asesinaron, lo amarraron con cadenas y unos bloques, lo tiraron en un charco y esas mujeres a las que estamos mencionando hoy a Dina Ginaya Bería y a la que está en el Distrito Nacional como fiscal, esas mujeres se comprometieron a excluir a toda la gente involucrada y le pagaron a un individuo que yo tengo la certeza de que no participó en el crimen porque a Junior lo mataron dos policías del LICRIN pero le pagaron a este tipo échate la culpa que nosotros te resolvemos después y dejaron fuera arriba, dejaron fuera a Santana Zorrilla, dejaron fuera a toda la gente que participaron en eso. Hemos hecho varios programas al respecto, le hemos ido dando seguimiento con usted mismo. Entonces, imagínate en manos de quién estamos. Ahora, yo le hago un llamado a la Procuraduría también y yo quiero hacerle una consulta a usted como abogado con vasta experiencia que usted tiene y conocimiento. ¿Qué es lo que están esperando? Porque el plazo y la revisión de la persona a veces se van a ratificar, se quedan en la posición o se van, se ve en septiembre. Doña Miriam se pronuncia que van a empezar el concurso ahora en febrero de este año pero ya nosotros estamos en mayo para junio y nada y esa gente ahí. No, y le hicieron y le hicieron una protesta a esos fiscales, los fiscales pledeístas. El PLD todavía está en el poder en este país porque el que maneja el Ministerio Público y maneja la justicia, imagínate tú que un individuo que se apió de una jipeta del PLD como jefe de campaña en el sur, se quitó una gorra del PLD y se puso el birrete y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y señores, pero Olga Dina y Rosalba trabajaron directamente con Jan Alain y salieron a defenderlo en varias ocasiones públicos, están los videos, eso no lo digo yo ni usted, eso está ahí. Eso nunca se había visto aquí, que frente a un cuestionamiento de un procurador, tres procuradores. Del cercano. Cercano. Y puedo mencionarlo por su nombre, estaba el amigo Mircía de Guzmán, estaba Camacho y la señora Rosalba, que de manera, oye, eso a mí me creó, esa señora pronunciarse y decir que en la historia de este país no había pasado por la procuraduría un individuo como Jan Alain. Lógicamente, el asistente de Jan Alain era el esposo de Rosalba. Entonces, no hay en el país la voluntad política para romper, para desbaratar esta asociación de malhechores que se ha constituido en el Ministerio Público y en la Justicia Dominicana. Tú no ves como aquí, ah, cumplió 18 meses de prisión preventiva, hay que cambiarse, le mandarlo para su casa. En La Victoria hay gente con 5 y 6 años preso preventivo. Pero usted no ve un video que se hizo viral, que nosotros lo subimos como noticias de un señor que lo que hace es que le pide su casa a un agente, a un inquilino, él se la alquiló. Tiene 3 años preso, él no ha llevado a casa. Lo que le hizo fue pedir su casa. ¿Sabes lo que tuvimos que hacer en la provincia de Santo Domingo para procesar a esa gente por el robo que hicieron en la empresa de Edward? Solicitar que nos dieran una conversión, un auto de conversión para irnos por la vía de acción privada, porque por la vía de acción pública a instancias privadas no fue posible. Bueno, señores, gracias por venir y yo de verdad le agradezco que casos como este y denuncias como esta salgan a relucir. No, le agradecemos a ti y a Piro que siempre están abiertos para... No, usted de aquí. Sí. Usted de aquí. Yo lo sé, hermano. Y yo siento mucho por lo que usted ha pasado y sigue pasando, señor Caravaggio. Esperemos en Dios que este programa le llegue a alguien allá y le den curso porque a esto hay que seguirle dando seguimiento y de mata decirle a ambos. Que cuando ustedes quieran venir a tratar este tema y a decir cómo se ha ido desarrollando están abiertas la puerta y los micrófonos porque a esto hay que darle seguimiento porque que ni siquiera fue en contra suya. Ok, a usted le robaron, usted ha sido víctima, estuvo preso, pero su madre tuvo almorita, de casualidad cinco disparos. Yo vi la foto ahí, eso es alarmante. Con una lesión permanente. Quedó con una lesión permanente. Oye, cuando Edward llega... Ni siquiera porque hay una violencia extrema de género que ellos tratan de hacer hultos con eso, ni siquiera por eso se conduelen. Cuando Edward llegó al Palacio de Justicia a su audiencia de ese día que llegó tarde con la ropa ensangrentada porque cargó a su madre y la llevó al centro de ginecología y autenticia donde la dejó interno. Allá estaba yo... Y ahí tú fuiste a la causa con esa situación. Y ya estaban pidiendo que lo declararan en rebeldía porque él no fue... Sabiendo ello. Sabiendo ello. Sí, sabían todo. Es una película de misterio esto. Y eso, que lo hemos resumido, pero los detalles... No, fuera de cámara hablamos, yo estaba oyendo y yo me quedé de verdad sorprendido. Yo estoy sorprendido con eso. Yo no sé, vuelvo y repito, quién es la persona del Ministerio Público que protege sobre todo a William Antonio Marta Espinal. No, y yo hago una pregunta que yo no sé a quién del Ministerio Público entonces que hay que acudir, ¿verdad? Para que se haga justicia porque si se han llevado los debidos procesos y se han ido a los sitios que hay que ir y no se le da curso a quién es. ¿A quién es que hay que acudir? Bueno, señores, muchísimas gracias y gracias a ustedes por vernos como siempre y les recordamos a aquellas personas que quieran apoyarnos a través de Patreon que pueden hacerlo. Nuestra dirección es patreon.com barritadiagonal somos Pueblo TV. Hasta la próxima.